Música 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 Amor, tu mal das noites Sabes que tu alvo es el túnel Amor No tengas miedo Y yo que tu guerra Defendré Sé que me tengo enamorado Cada vez que yo bailo Tú no me dejaste mirar Con una mano en mi cintura Es que me va, me va, me va Eso, 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 eso Que quieres te rezar Conmigo bailar Y bailar una noche Eso, eso, eso Que quieres pa' gozar Música 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 ¡Gracias!